Feliz, feliz de verte realmente en directo, en vivo, a tal lindo estar aquí contigo, recibir todas tus preguntas, responder a comentarios. Adriana, cuando hice los ejercicios de tapping del taller, me surgió mucho llanto y la emoción era muy intensa en mi pecho y al finalizar tuve dolores en la parte de atrás del cuello y cabeza, pero los cinco minutos se habían ido. ¿Cuál será la explicación de esas manifestaciones? Fundamentalmente, y esto realmente estoy tan profundamente agradecida de que hiciste este comentario, cuando comenzamos a descubrir lo que sucede, hay dos reacciones fundamentales, generalmente hay dos, pero puede haber tres. Cuando comenzamos a descubrir y comenzamos a ponernos en contacto con qué es lo que realmente ha estado afectando nuestra energía, nuestro crear y demás, quiero contarte que el llanto es algo muy común, si eres una persona que tienes tendencia, tienes más facilidad en sentir tristeza, definitivamente va a surgir llanto, y el llanto lo que está conectado es con todas las pérdidas que has tenido por no estar donde quisieras estar, por encontrar estos bloqueos que han interferido con tu vida, con tu abundancia y con todo lo que deseas. Hay tantas pérdidas en tu vida, ni mencionar todas las cosas que han sucedido en tu vida, que han creado dolor. Entonces el llanto simplemente es como un río de lágrimas que tenemos que liberar, que tenemos que honrar, que tenemos que con muchísimo cariño permitirnos vivir. Quiero contarte que cuando hice, como te mencionaba, en el 2012 que me apunté para ese programa con mi mentora, yo creo que lloré como ocho o diez meses seguidos, tenía los ojos así. No, no, yo creo que la única manera era de ojos oscuros, pues ya tenía que aceptar que iba a seguir llorando. Tantas cosas que sucedieron que merecían llorar. Y una vez que lo hacemos, por supuesto acompañados del tapping, eso definitivamente, permitimos que toda esa tristeza y esas pérdidas entonces comiencen a fluir y no tenemos que estar cargándolas. Que tiene que ver con sensaciones físicas, como es cuello, nuca, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos aguantando todas estas emociones, esta emoción de tristeza tan grande, imagínate que el tener que continuar con nuestra mente, con nuestra cabeza en alto, con nuestra cabeza en alto, a pesar de esta tristeza, es agotador, agotador para tu cuello y para tu nuca. Todo lo que tiene que ver con la parte de atrás, nuca y espalda, tiene que ver con el apoyo, el sentirte no apoyada. Entonces, cuando surgen estas emociones, cuando descubres todo esto, el cuerpo habla, porque la energía está en tu cuerpo. Pero es extraordinario lo que también nos cuentas, que sucede el 100% de las veces, y si no el 97% de las veces, es que haces tu tapping y todo comienza a cambiar. Tu cuerpo te está dejando saber, he estado sufriendo y he estado aguantando y he estado teniendo que mantener esta cabeza en alto cuando lo que quiero es esconderla entre las piernas, ¿verdad? O esconderme en un clóset y estar tranquilita, y que nadie me moleste, y que nadie me lastime más. Y qué lindo poder llorar y decir, esto fue muy difícil. Quiero contarte que en la otra mano también muchas veces lo que surge es el enojo, esa es la otra emoción que puede surgir, cuando le dices, esto, ¿verdad? Como le sucedió a alguien también, esto me da, me enfurece, y honrar esa emoción también. Porque podemos realmente sentir que todo lo que sucedió ha sido injusto y continúa siendo injusto. Y qué maravilloso poder expresarlo. Es muy importante fundamentalmente dejarte saber que este es un proceso de gran compasión y amabilidad para contigo. Y todo lo que va surgiendo está íntimamente conectado con todas las formas en las cuales has estado tratando de protegerte. Entonces, la respuesta emocional, y esa es la parte que yo realmente... Carla dice que esta última pregunta la hizo llorar. Y tienes tanta razón. Tienes tanta razón. Una de las cosas para mí importantísimas, cada una de nosotros sabe cuál es la respuesta interna para ella. Pero para mí fue cuando realmente cuando yo conecté con mi mentora, y es alguien que está en el mundo angloparlante, pero cuando yo conecté con mi mentora dije, esto es lo que necesito, este es el acompañamiento que quiero, no quiero ya hacerlo sola. Y fue una persona que me dijo algo que a mí no solamente me asustó muchísimo, me pareció absolutamente ridículo, pero también me inspiró profundamente porque me dijo, Laura, si quieres lograr tus sueños, tienes que ser ciento por ciento tú misma, tienes que ser congruente, tienes que ser íntegra, y tienes que ser auténtica. Y en aquel momento, quiero confesarte que había recibido tantos mensajes con respecto a mi sombra, tengo una gran luz y tengo una gran sombra, y te hablaré muchísimo más de esto dentro del programa y demás, pero quiero contarte que la idea de ser auténticamente yo misma, perfectamente imperfecta, sabiendo que tengo esta luz, que tengo esta sombra y todas las dificultades, me resultaba, no tengo palabras, me daba pánico, me daba pánico realmente porque había tantas emociones detrás de todo eso, tanto miedo a repetir dolores, a arrepentir angustias, y en aquel momento me di cuenta, nuevamente, sabía en mi ser, en el centro de mi ser, que tenía razón, pero definitivamente no iba a poder hacer sola. Y las emociones que tenía que transitar para, por supuesto, con esta herramienta, te puedo asegurar que no es verdad sola, pero que tenía que transitar, tenía que hacerlo de la mano de alguien. Y Orimar dice, wow, mientras te escuchaba, se me hizo una bola en la garganta y ahorita que hablaste de la tristeza me dieron ganas de llorar. No me imagino hacer el programa todo lo que libera. Es increíble, tienes toda la razón del mundo y es verdad, hemos pasado juntas unos minutos, ¿verdad? Como bien lo dices. Un abrazo gigante, feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo en este tiempo que hemos compartido lindísimo, conocer tu energía y estar aquí que es algo tan maravilloso y por supuesto un abrazo gigante porque es la manera más hermosa de estar juntas, de crear energía, de crear esta hermosa tribu a la cual te doy una bienvenida de todo corazón y deseando verte en vivo. Un abrazo enorme y muy, muy feliz día. Adiós.